¿Y tú? ¿Ya te felicitaste? ¿Cómo que no hay motivos? ¿Quieres escuchar que sí? ¿Ya te felicitaste por los momentos en que quisiste tirar la toalla y sacaste fuerza para salir adelante? ¿Ya te felicitaste por esas noches de insomnio y al día siguiente levantarte con una sonrisa como si nada hubiera pasado? ¿Ya te felicitaste por luchar y lograr hacer realidad tu sueño? ¿Ya te felicitaste por esos días que no podías contener el llanto, pero aún así sacaste fuerza para apoyar a ese que estaba ya a tu lado y que tanto te necesitaba? ¿Ya te felicitaste por guardar silencio ante una ofensa, aunque el alma te dolió profundamente? ¿Ya te felicitaste por los amaneceres llenos de sol que tuviste la oportunidad de disfrutar? ¿Ya te felicitaste por los grandes amigos que has sabido conservar y aceptar con paz a quien se fue? ¿Ya te felicitaste por todos tus éxitos? ¿Por dar ánimo y amor sin esperar nada a cambio? ¿Por ser amado y respetar a alguien especial? ¿Ya te felicitaste por tener la satisfacción de un trabajo bien hecho? ¿Ya te felicitaste por tanto amor para tu familia y cariño incondicional para todos tus amigos? ¿Hoy felicitaste también por ser quien eres, único e irrepetible? Por tus sueños, por la pasión que pones en lo que haces, por el amor que ahora te tienes a ti mismo, por ser fuerte, por aprender día a día y por saber que Dios tiene preparadas las mejores cosas para ti en este mundo. Por la música, por el baile, por sonreír, por poder caminar, por correr, por saltar, por la magia de estar vivos. Yo, hoy me felicito, pero también te felicito a ti.